¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad quiero comentarles acerca de cuáles fueron los asuntos tramitados en la sala de nuestro Senado el día miércoles 4 de mayo del año 2022. Hubo dos sesiones, una especial y otra ordinaria que se suscitaron durante el transcurso de esa tarde. La primera de ellas tuvo como objeto ocuparse del oficio presentado por la vicepresidente de la República por el cual le solicitaba el acuerdo al Senado para designar al señor Rodrigo Sid Santos como director del TBN por el periodo restante correspondiente a la vacante que se señala. Esto se pudo tramitar dado que el informe fue despachado por la Comisión de Educación y Cultura y se recibió el certificado respectivo. Y lo que se suscitó fue que el Senado acordó que esta persona ahora pase a integrar el directorio de la empresa TBN dado que fue apoyado por 39 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. El sitio web de nuestro Senado nos indica lo siguiente, respaldan designación de trabajador que tendrá derecho a voz y voto en el directorio de TBN. Los senadores destacaron la trayectoria de Rodrigo Sid como periodista y representante sindical y valoraron este paso que se enmarca en un nuevo trato de las relaciones laborales, según destaca sobre todo el gobierno. Durante la sesión, los legisladores coincidieron en los méritos del postulante. Sin embargo, se desarrolló un extenso debate sobre la eventual inhabilidad que tendría el profesional para integrar dicha instancia dada su relación contractual con la empresa. De hecho, en la Comisión de Educación y Cultura que revisó el oficio presidencial previamente, se emitió un informe negativo que fue apoyado por los parlamentarios que aparecen aquí en la pantalla. Sin embargo, más allá de las diferencias jurídicas, la Comisión le solicitó al Ejecutivo patrocinar la moción presentada por los senadores que aparecen en la pantalla que modifica la ley que crea la empresa de TBN con el objeto de otorgar derecho a voz y voto al representante de los trabajadores en el directorio. Y acordémonos que esta moción fue declarada inadmisible en la sesión ordinaria del 3 de mayo que también se los consigné aquí en Canal Proyecto Chile. Frente a esto, la titular de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reconoció que van a presentar un proyecto similar porque quieren asegurar que en toda empresa del Estado todos los trabajadores tengan representación en el directorio, hablando de voz y voto. ¿Y qué es lo que ocurre? En esta sesión también la Secretaría de Estado dijo que había que separar las aguas. Por una parte, se encuentra el proyecto presentado por los parlamentarios en torno a que el representante de los trabajadores tenga, además de voz, derecho a voto en el directorio. Y otro asunto tiene que ver con que el gobierno de turno pueda presentar nominaciones al directorio de TBN de trabajadores de dicha corporación, extrapolándolo también a otras empresas del Estado. Entonces, este va a ser un debate que se va a generar más adelante si es que esto queda bien para que no se susciten más este tipo de controversias. Ahora, este tema de la nominación de Rodrigo Cid tiene que ser visado por Contraloría, la cual va a decidir si posee o no posee esa inhabilidad por tener una relación contractual con la empresa. Solo el tiempo dirá que intentará realizar el gobierno para otras nominaciones en otro tipo de empresas del Estado. Posterior al tratamiento de este asunto, inició la sesión ordinaria de esta corporación, donde solamente se trató uno de los tres puntos previstos en la tabla, que era el proyecto de ley que se encontraba en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje por el gobierno de Gabriel Boric, que modifica la ley número 19.030, que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, con el objeto de incrementar sus recursos, y esto traía un certificado de la Comisión de Hacienda, y el proyecto, dado que poseía urgencia calificada de discusión inmediata, fue discutido tanto por la Comisión como por la Sala, tanto en general como en particular a la vez. Y este certificado se recibió en la sala de esta corporación, por lo tanto se pudo tratar esta iniciativa, la cual fue aprobada de manera unánime por esta corporación, obteniendo 39 votos a favor. Por lo tanto, este asunto ahora pasa a segundo trámite constitucional hacia nuestra Cámara de Diputados. Lo que indica el sitio web de nuestro Senado es lo siguiente. Precio del litro de parafina estará a mil pesos hasta septiembre. El proyecto, que fue despachado de forma unánime, apunta a incrementar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, también conocido como el FEP, y atenuar las alzas de uno de los combustibles más usados en los meses de invierno. Tal como ocurrió con el MEPCO, el Mecanismo de Estabilización de los Combustibles Usados por el Transporte, el Ejecutivo se comprometió a suplementar el FEP creado en 1991, pero que tras la modificación realizada en 2011, quedó solo afecto el querosén doméstico o parafina. Cabe recordar que a diferencia de las gasolinas, este combustible doméstico no tiene impuesto específico, y con esto también se dio luz verde a esta iniciativa que suplementa el FEP en unos 40 millones de dólares. Tal como les consigné anteriormente, el resto de la tabla no se pudo ver, y para finalizar esta sesión, se realizó la tradicional hora de incidentes. Entonces, antes de finalizar este video, quiero recordarles que todas estas tablas tentativas se encuentran en el Twitter de Canal Proyecto Chile, que es arroba canal proyecto, es decir, twitter.com barra canal proyecto, y que ahora en Canal Proyecto Chile hemos adicionado un link donde ustedes pueden unirse a nuestro canal, y de ese modo nos pueden ayudar con una donación para que tengamos mejor contenido, y adicionalmente ustedes pueden tener algunos beneficios que les proponemos aquí. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora, espero que se encuentren sumamente bien, visiten todos los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile, muchas gracias y hasta luego.